Música Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar Como esta el vehiculo Que cayo En la zanja En una isleta realmente La Autofista Duarte En el tramo de Duarte En kilometro 153 de la Autofista Duarte Entre Santiago Y la ruta Cinco personas Fallecidas En este incidente realmente Muy preocupante Más de 40 30 personas heridas De gravedad Y están siendo atendidas En diferentes puntos De Santiago Y de Israel Bueno, ahí vemos como se transforma Se transforma increíble Música 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 Bueno, nosotros dándole seguimiento minuto a minuto a esta tragedia que ha cobrado la vida de cinco personas. Cinco personas perdieron la vida y un accidente ocurrido la tarde de este viernes. Pasada las cinco de la tarde de este viernes, se registró este accidente en el kilómetro que son del 553 de la autopista Duarte, específicamente en el tramo Aguato. Esta comunidad queda entre Santiago y La Vega. Esto es parte de la ciudad del vehículo que quedó verdaderamente destrozado. Esta unidad de transporte final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, están tratando de sacar, de enderezar el vehículo en la guagua de transporte final. Esta guagua que realmente se transportaba desde Santo Domingo con destino a Santiago. Este accidente que sobró la vida de cinco personas, cinco personas y más de 40 heridos, muchos de ellos de gravedad. Esto es lamentable que se ha registrado en este viernes, un viernes gris para los familiares que abordaba este autobús. muchas personas querían llegar a esos lugares lamentablemente no fue así se quedaron en el camino que perecieron en este trágico accidente que cobró la vida de unas cinco personas se prevé que este número trágico este número gris siga aumentando lamentablemente ya que los heridos de gravedad fueron trasladados a diferentes centros de salud tanto el hospital donce maría cabral y báez en la ciudad de santiago así como el traumatológico de la vega seguimos dando el seguimiento minuto a minuto a esta tragedia lamentable hemos visto como ya sacar ya el vehículo esto ha creado un largo enzampuramiento en esta importante vía tenemos que resaltar también que esta vía está siendo objeto de reparación y ampliación esta vía la autopista duarte está haciendo que esto de ampliación y separación posiblemente y la más la imprudencia de los choferes podría ser que que sea las causas reales no hay tiempo para más con él y manuel de dominguez se despiden porque está cansado está trabajando desde las cinco de la mañana y con esta lamentable noticia me despido así que nos vemos pasen todo feliz resto de la noche mi nombre se va a descansar para quedar la navidad Winston Aníbal Delgado Saludos, saludos ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Rufino Vasquez Está viendo el video ¿Quién es más? ¿Quién es más?